¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Recién llegado? Sí, en tierra firme. Llegaste y Sorondo le agarró, te dijo, ¡vení, vamos, dale! Sí, sí, así, así, así. Me encanta, me encanta. Es la parte más brava de cuando uno presenta la hora, el tema de ir a todas las notas, sí. No, me encanta, no, me encanta, sí, sí, me encanta. Me encanta mi trabajo, así que está perfecto. Prefiero venir acá que ir al hotel. Lindo. Escuchá, ¿qué más bravo? De hecho me voy a quedar a dormir acá, hoy. ¿Qué más bravo? ¿Qué más bravo? ¿Qué más bravo? ¿Aguantarse a Diego Sorondo o dirigir a Maxi de la Cruz? No, todo es un placer, todo es un placerazo. No, la hora con Maxi es espectacular, olvidate, estoy chocho. Lo que hicimos es re lindo, salió, me divertí mucho, Maxi es una persona deliciosa, súper talentoso. ¿Cuándo lo conociste, Diego? ¿Cuándo lo conociste a Maxi? Y ahí en, como el culo, fue en el 2008 creo que era. Ah, hace tiempo, ¿eh? No sé bien la fecha, pero... Pensé que hacía menos. Sí, hace bastante. Sí, no, re bueno, re bueno. Pero, bueno, laburá con él, es bárbaro. Y ir descubriendo todas las posibilidades que tiene. Y verlo, además, después de desarrollarlo, todo eso en el escenario. Claro. Sí, es un capo, la verdad que es número uno. Aparte, justamente lo que te permite, de repente, un unipersonal es ir donde el artista quiera, ¿no? Porque una obra, de repente, se puede jugar, podés hacer una apuesta distinta, pero claro, está en su límite. Tenemos que contar esta historia. Pero cuando es un unipersonal de diferentes personajes, ya se puede ir a donde quiera. Sí, pero bueno, él propone todo el tiempo y después es un placer verlo desarrollarlo. ¿Viste? Como eso va creciendo en el escenario, como maneja el público. Se nota que tiene una cancha espectacular. Así que es parecido a mí. ¿Y cómo te escuchas vos como director? No, con él es jugar. En general. Pero sos exigente, sos meticuloso. Sí, yo soy exigente. Tengo algo en la cabeza muy definido y entonces te llevo por ese lado. Pero con Maxi no es necesario porque él va respondiendo rápidamente a lo que yo necesito. ¿Y has tenido que lidiar con egos, con muchos egos? ¿Siendo director? ¿Siendo director? Bueno, que ser director no significa solo llevar a un elenco hacia una dirección, direccionar las cosas para ir montando, ir dándole forma a las cosas, sino que también significa llevar a las personalidades. Claro, eso es lo más difícil. Claro, es casi como un... Psicólogo. Chamán, ¿viste? Claro. Tenés que encontrar el punto. No es fácil porque además... Hay que negociar también, ¿no? ¿Eh? Y hay que negociar a veces también. Hay que negociar un montón. Claro, a veces cuando hay alguien con mucho ego y tenés que dejarlo un poco ser para que no se te desbande. Imagínate. Es difícil. Tenés que dirigir un coco chahue. Y no es fácil manejar ese ego. Uy, mirá, acá está pasando factura. Bueno, me parece. Termina el programa y nos quedamos a hablar. Claro, sí, sí. Y yo medio. Sí, es como una alquimia, ¿viste? Poder encontrar el punto justo y no siempre sale. Así que es todo un arte. Es muy lindo. La verdad que me encanta. ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, quiero ser esto? Ser actor. No, ni recuerdo. No, yo empecé muy chico. Así que no sé. Creo que a mí lo que me llevó la gana de ser actor fue verlo a mi papá trabajar tanto en la fábrica. Verlo a mi papá llegar a las 6, 7 de la tarde estoy hecho pomada a elaborar todos los días. Dijeron, esto es lo que no quiero. Pero lo digo como un chiste, porque la verdad que no sé qué habrá sido realmente. Yo recuerdo muy chico. ¿Pero siempre fuiste un niño, un adolescente histriónico o todo lo contrario? Sí, y yo estudié, fui a la escuela de teatro desde los 10 años. Ah, muy chico, claro. Claro, y en su momento ya estudiaba después baile y canto y los instrumentos y ya a los 17 ya estaba trabajando. ¿Disfrutaste más hacer cine o hacer teatro? No, teatro. O sea, sean cosas diferentes. Teatro. ¿Sabés qué? El cine más o menos, ¿eh? Pero ¿sabés qué? Y la mayoría. Hemos hablado con un montón de artistas que han tenido la chance de esas dos facetas, del cine y del teatro, y la gran mayoría cuando le preguntás entre una cosa y la otra, todos van direccionados para el mismo lado. Es como la obra prima, ¿no? Lo tenés que conocer, pero... Y además depende también de dónde te criaste, ¿no? Yo me crié en un escenario, yo hice millones de obras, entonces es un lugar que yo conozco mucho. Y además, siendo director, hoy yo manejo todas las cuestiones, digamos. Tengo poder de decisión en cosas muy importantes en el teatro. Desde cómo es la gráfica del espectáculo hasta un montón de cosas. Y en el cine, en la tele, todavía no tengo esa capacidad de decisión. Sigo haciendo un instrumento. Entonces, nada, en el teatro me siento mucho más gobernante. Claro. Y podés defender ese gol que de repente nos salió un día. Y además lo podés repetir. Claro, ese chiste que decís, hoy no lo contamos bien, en la próxima lo podés defender. Sí, sí. Y además en el cine te levantás a las cuatro de la mañana. Ahora, para de frío. Pero con respecto a lo que decías de tu viejo, ¿no? Pero tu viejo llegaba a las siete de la tarde, se sacaba el disfraz y lo dejaba ahí y vivía su vida. Y sin embargo, en esto, en esta carrera que vos elegiste, no terminás a las siete de la tarde. A veces a las siete estás empezando, a veces son 24-7. Porque estás constantemente una cosa por la otra, ¿no? Sí, es muy aleatorio todo. Te vas acomodando a los ritmos que te va proponiendo la actividad. Y eso, a mí eso me encanta. No tiene rutina. Son rutinas muy cortas. Los grupos de gente van cambiando rápidamente. Siempre es un nuevo grupo de gente. Te haces un montón de amigos. Claro. Te peleás con un montón de otros. Pero todo va cambiando muy rápidamente. En este caso con Maxi, fue, ya te digo, hermoso. Hermoso. Ir armando todo esto, ir armando la música, que la música está buenísima, el espectáculo. Y llegar al escenario y ver... Bueno, en el caso de Buenos Aires teníamos un escenario gigantesco, ¿no? Y fue alucinante verlo a él, tan chiquitito en ese escenario, tan gigante. Y cómo él se alandaba tanto. Así que... Llego como actor y como director también, ¿no? En este caso de Maxi, que llenan varias funciones. Pero es difícil cuando de repente hay poquita gente o no se venden tantas entradas o ves que a alguien no le gusta la obra. ¿Qué sentís por dentro cuando pasan esas cosas? ¿Cómo...? No, todo es muy subjetivo. Es todo muy subjetivo. Porque ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una experiencia con una obra que lo hacemos en un teatro muy grande y cuando viene poca gente, pero poca gente, estamos hablando de, no sé, 100 personas, ¿entendés? Claro. Es un montón. Es un montón. Y decimos, no, che, qué poco que vino hoy. La fusión sale caída, ¿viste? Porque nosotros estamos demoralizados porque hay poco, porque no se ríen. No escuchás el mismo rugido de la risa, entonces te parece que no lo estás haciendo bien. Sin embargo, esa misma obra, en los ensayos, por ahí venían dos personas a ver el ensayo. Y nosotros lo hacíamos con una energía. Y cuando terminábamos, estábamos repuestos porque decían, mirá, salió bárbaro. Y esas dos personas decían, che, está buenísimo. Y resulta que dos personas valían más que 100. Sí, como uno se predispone. Todo es muy relativo, muy subjetivo. Bueno, ¿y cómo es esta Argentina al diván? Bueno, Argentina al diván es justamente esta obra. Es, bueno, una locura que se nos ocurrió armar con Daniel Casablanca. Y es muy divertido, porque imagínate, es la Argentina personalizada en una persona que va al psiquiatra a que le apliquen algún tratamiento para ver si puede salir adelante. Y el psiquiatra le va aplicando tratamientos pensando que lo mejor para esa mujer es tal o cual tratamiento y le va pifiando y le va dejándola cada vez peor. Justo en un momento donde tu país atraviesa una situación... Un momento psiquiátrico. Exacto. Un momento que... Sí, muy complejo. Muy complejo. Bueno, igual es una obra que nosotros adquirimos durante la pandemia y la estamos haciendo hace seis meses. Esta situación medio psiquiátrica de mi ley no es... Es totalmente casual, no nos imaginamos. De hecho, creo que hasta nos juega un poco en contra. Pero... Cualquier semejanza es pura coincidencia. ¿Por qué le puede jugar en contra? Porque en realidad pareciera que lo estamos haciendo a propósito. Claro, que tiene un aspecto político. La obra no tiene un aspecto político. Es un grotesco acerca de la historia de la Argentina. Que igual si uno mira la historia de la Argentina, las crisis y los momentos que decís la realidad supera a la ficción, han pasado. Por favor. Pero en este caso la realidad está superando a la ficción. Sí. ¿Cómo no? Pero más que nada nos metemos con la infancia de la Argentina. ¿Cómo fue su madre? ¿Cómo fue su padre? Está buenísimo. Claro. ¿Por qué le roban siempre? Porque ella siente que siempre le están robando cuando ella en realidad es rica. Tremesa. Y que no puede administrarse sola. Y todo eso es muy gracioso. ¿Vos sos la argentina? Yo soy el psiquiatra. ¿Vos sos el psiquiatra? Yo soy el psiquiatra. ¿Qué tarea te tocó? Mamita. Sí, que soy una especie como de referente de la clase media argentina. Y digo las cosas que dice la clase media que a veces es muy autodestructiva. A veces dice cosas que no le convienen ni pensar y las piensa y las termina votando y se le vuelve en contra. Bueno, qué difícil que es el país. Y si te tuvieras que autodefinir, ¿cómo te definirías? ¿Cómo autodefinir? Claro, definirte vos. ¿Cómo sos? ¿Cómo es Diego Reinholt? No, yo soy un soñador. Yo siempre digo que soy un viajante del tiempo. Soy de todos los tiempos. Voy dejando que me atraviese la vida. Soy bastante arriesgado en mis formas de actuar y en mis formas de pensar. Tengo bastante imaginación. Entonces veo todas las capacidades de transformación que tienen las cosas. Veo las posibilidades en las cosas. Y también me angustia, ¿no? Porque veo que la sociedad por ahí no es tan permeable a esa transformación que es más lenta de lo que yo soy capaz de pensar. Y entonces quiero empujar y es más difícil. Es difícil. Hace un buen tiempo que ayudás, que estás presente allí en el Hogar Mariposa, ¿no? Sí, abrimos un hogar. Que ayuda a niños, niños y adolescentes que están judicializados. Comentaste hace poco que tuviste que hacer una rifa para apagar la luz. Sí, yo iba a decir esto aquí en este programa. Yo no sé cómo, si la gente que está mirando nos puede ayudar porque la transferencia es en pesos. No tengo idea de cómo sería eso. Calculo que sí. Claro, nosotros abrimos un hogar. ¿Cómo se puede ayudar? Gracias por traerlo. Nosotros tenemos un hogar hace ocho años que abrimos un hogar para niños y niñas hasta seis años. Son todos bebés. Ya pasaron como 120 pibes por ahí. Ayer estuve con las chicas del hogar. Y sí, todo ese asunto es un asunto portente. ¿No tiene apoyo estatal hacer un hogar que trabaja con niños? Sí, tenemos una beca, se le llama, que es un subsidio que nos da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que se le da a todos los hogares que están conveniados con Dirección de Niñas de Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, no nos alcanza para mucho. Tenemos más de 20 y pico de empleados y las necesidades son enormes. Y hoy por hoy, por ejemplo, el precio de los pañales, el precio de la leche maternizada, el precio del óleo calcario, está más caro que en Europa. Y los sueldos son del 10% que en Europa. O sea, es un delirio lo que estamos viviendo. Sí, acá no tenemos. Sí, es increíble. No se puede creer. No se puede creer. Si me la contás, no te la creo. Y bueno, nosotros tenemos la cantidad de leche maternizada que usamos, es impresionante. Y no llega toda la leche maternizada, así que hay que ir a comprarla. Y los pañales, bueno. Bueno, y sí, ahora pusimos un televisor de 70 pulgadas en una rifa, un televisor nuevo. Y esa rifa, para poder acceder a esa rifa, hay que mandar un mensaje de Instagram a arroba conceptos sencillos. ¿Y si alguien quiere ayudar directamente con donando dinero? También hay que mandar un mensaje de Instagram a arroba conceptos sencillos. O en todo caso, primero seguirnos. Seguimos en Instagram, arroba conceptos sencillos, así en plural. Nos seguís, ya ahí te vas enterando. Realmente de hacer todo este trabajo que hago de comunicar, ya conseguimos un montón de seguidores. Eso nos ayuda bastante. Es increíble lo que puede ayudar el tema de las redes. Y si quieren hacer una donación, que a nosotros siempre nos viene muy bien. O donación de pañales. O lo que sea. Nos mandás un mensaje y ahí enseguida se van a comunicar con vos. Se van a decir, quiero tal cosa, quiero una rifa, quiero tal cosa. Le mandás el mensaje y ahí estamos. Pero sí, es un trabajo heroico. La verdad que estoy muy orgulloso. A veces nos hemos llevado unos golpes tremendos. La pandemia nos arruinó porque fue un gasto impresionante. A veces hay que poner mucha guita. Pero bueno, es lo que tengo. Y yo me relaciono mucho con esos pibes. Y cada vez que estoy con esos pibes yo siento que la misión está cumplida. Que está bien. Es un bote salvavidas en el medio de todo este naufragio. Estás haciendo algo por alguien. Sí, claro. ¿Qué sé yo? Siento que el mundo va hacia un lugar tan incierto que hay que preparar los botes. ¿Qué sé yo? No sé. Espero que no. Pero la verdad que sí. Y hay muchos pibes que lo necesitan. Más allá de la situación económica esto. Sí, sí. Es un tema social de trasfondo. Siempre hay un tema con la constitución de la familia y todo eso que hay fallas. Y bueno, se necesitan instituciones como las nuestras. Claro cual. Diego, un placer enorme recibirte. Un placer. Un placer a la vera. Maxi cómico. Sí. Mañana jueves 25, viernes 26, doble función. Agregaron la función la segunda del viernes y la segunda del sábado. Sábado también doble función y el domingo 28. Y lo demás está todo agotado, ¿no? Está todo agotado. Queda algo para la segunda del sábado. Pero para la segunda del viernes, no, sí queda para la segunda. También queda la segunda. Segunda del viernes y segunda del sábado todavía está a la venta. Todo lo demás, olvídate, te la perdiste. Red Ticket. Tremendo. Se compran en Red Ticket. Red Ticket. Muy bien. Diego, te pedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Pausa, dale.